Ya casi no noto el tacto de tocar tu pelo El corazón se me hace hielo Así como cae el cielo con el sol y me desvelo Me volví loca con tu boca y me sofoca Pasan los días sintiendo que la suerte no me toca Cayó la nieve en mi ventana, solo mi cama me arropa Sola y sin ganas caigo en ti, tú lista y muta Parezco idiota Huesos de marioneta rota, piedra en la pota Peso que agota, no se me nota Si es que se me van los ojos al pasar Tú tan fugaz, me dejaste tu luz Te fuiste en boom, me quedé otra vez sin flu Volvió el invierno en mi cuaderno y tú Seguiste tu camino con empeño pequeño Echo de menos tu calor y ya no duermo Echo de menos el sabor y lo recuerdo Prende la llama en mi retina, se aglutina Dale, toma y préndele, préndele Ya casi no noto el tacto de tocar tu pelo El corazón se me hace hielo Así como cae el cielo con el sol y me desvelo Muere la flor en el invierno Ya casi no noto el tacto de tocar tu pelo El corazón se me hace hielo Así como cae el cielo cuando duermo y me desvelo Tengo rima para vomitar Y me sorprende pero siempre me arregle la pena Sin cenar por no esperar a echar la pasta Cuando hierve, inverbe, cuando te veo pasar No sé por qué me quedo en casa un viernes Si es que el pasado no se pasa para nada Cuando hace frío por las calles de Granay se duerme Ya casi no noto el tacto de tocar tu pelo El corazón se me hace hielo Así como cae el cielo con el sol y me desvelo Muere la flor en el invierno Ya casi no noto el tacto de tocar tu pelo El corazón se me hace hielo Así como cae el cielo cuando duermo y me desvelo Muere la flor en el invierno Muere la flor en el invierno ¡Suscríbete al canal!